Hola amigos de OLMX bienvenidos a este su canal el día de hoy les voy a hablar acerca de el mango que enseñamos a germinar en este nuevo vídeo bueno en el anterior vídeo que subimos bueno acerca del árbol del mango bueno es un árbol leñoso que alcanza un muy gran tamaño créanme y una altura que puede superar los 30 metros este árbol bueno esta fruta y árbol es originario de la india y es de clima cálido y también en clima templado bueno ahora acerca del fruto que es lo más importante no bueno esta fruta puede ser fibrosa o no fibrosa dependiendo de su variedad es una fruta verde en un principio y amarillo o naranja o en algunas variedades rojo cuando ya está maduro es un poco ácido cuando no ha madurado y pues muy dulce y muy bueno cuando pues ya está en su punto no también su sabor cambia mucho dependiendo de la variedad así que nos vemos en otro vídeo y y pues no dejes comentarios malos y suscríbete y dale like nos vemos en otro vídeo adiós y Gracias.